Se estrenó la nueva serie animada de Batman, otra vez producida por Bruce Timm, esta vez también con JJ Abrams, Matt Reeves y Ed Brubaker, entre otros. Y tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. Por un lado me parece grandiosa, me parece que caza muy bien muchos aspectos del hombre murciélago, y por el otro lado me pareció bastante mala. Entonces tiene un tono que va variando. ¿Qué es Batman Caped Crusader? El cruzado encapotado. Para empezar tiene más que ver con este Batman, que no es el Batman clásico, sino el Batman primitivo de los años 40 creado por Bill Finger y Bob Kane, y bueno mucho de James Robinson también, que sería este Batman, o esto, bueno esto ya es más 50, 60, o bueno este ya está un poco más adelante en el tiempo, pero es más cercano acá. Muy distinto a un Batman de la era moderna como sería año 1 de Frank Miller, y definitivamente muy lejos de algo como esto. Entonces, Batman Caped Crusader, ¿vale la pena? Veámoslo. Vamos a empezar con todos los puntos positivos que me encantaron. Para empezar, el diseño del mundo, el diseño del personaje, el diseño de muchos personajes, en un punto homenajea a Batman la serie animada creada por Bruce Timm y Paul Dini, que por favor traigan de vuelta a Paul Dini, era el cerebro detrás de todo ese universo. Tenemos a un Batman, como dije, primitivo, muy parecido a sus diseños originales que creó Bob Kane en su momento. Es un Batman primerizo, estamos en un año 1, muy año 1, todavía ni siquiera es amigo de Gordon. Es un Batman que está aprendiendo a ser Batman, está aprendiendo a ser Bruce Wayne, está aprendiendo a desarrollar sus relaciones personales con personajes como incluso Alfred. Tiene personajes bastante bien desarrollados en muchos aspectos, hay un hilo conductor en los 10 episodios de esta primera temporada, si es que va a haber más. Y se nota que quienes hicieron la serie le tienen mucho amor al personaje y al mundo de Batman. Puede ser un poco cansador volver a ver otra vez desde el principio al personaje, porque ya lo vimos en Batman la serie animada, ya lo vimos en The Batman como serie animada también, lo vimos en un montón de películas, e incluso en la última de The Batman, pero no la serie animada, la película de Matt Reeves. Pareciera que en las adaptaciones Batman siempre es novato, pero bueno, está bien, si es para crear un mundo nuevo, compro. Está bueno ver a casi todos o prácticamente todos los personajes secundarios de Batman, aunque no todos como nos acordamos que son. La banda sonora es brillante, tiene muchísimo de eso que hizo Danny Elfman en las dos películas de Tim Burton, especialmente en las secuencias con Catwoman en el segundo episodio o tercer episodio. Tocan muy bien los temas de qué hace a Batman ser Batman, qué hace a los personajes alrededor de Batman ser ellos, cómo es el tema o la dicotomía moral entre lo que es un vigilante, lo que es la justicia, lo que es la criminalidad. No siempre de la mejor manera. Creo que es una serie que a pesar de intentos, vamos a llamarlos progres woke, metidos o forzados en la historia, aún así siento que hay creadores detrás de esto que quieren sacarle brillo a lo que ellos aman del contenido original. Hay mentes en este producto que realmente les gusta Batman y se nota, y también que les gusta la serie animada de los noventas, que obviamente sigue siendo el monstruo superior. Eso es para decir todo lo que me gusta de la serie, hay un montón de detallecitos, creo que empieza muy mal, empieza muy abajo y después va mejorando, se va a caer en algunos capítulos, pero creo que termina mucho mejor de donde empieza. Me gusta donde lo dejan, pero creo que tiene muchas cosas para corregir. Soy muy fan de Batman, ¿ok? Puedo llegar a ser bastante purista con el respecto a los cómics, por más que acepto que Batman tiene muchas encarnaciones a lo largo del tiempo. De nuevo, está el Batman primitivo de los años 40, que evolucionó a un Batman clásico en los 50 y 60. Después tenemos el Batman super campy de la serie de Adam West, que es genial. Y los cómics después reflejaron eso. Para después meternos en los años 70 con todo lo que hicieron Neil Adams y Dennis O'Neill, que es fantástico, para obviamente después caer en los 80. Y el lavado de cara que le hizo Frank Miller, que fue muy necesario para volver a ese Batman más oscuro de los años 40. Y bueno, obviamente las películas ayudaron muchísimo. Tenemos el Batman moderno y el postmoderno, etcétera, etcétera. Después hay Batmans alternativos, sí, hay Batmans de otros universos, hay, bueno, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? De otras épocas. Pero hay una estética y hay un espíritu propio de Batman, unas ciertas reglas para que Batman sea Batman. Si esas reglas no están, Batman no es Batman. Por eso siempre digo que, bueno, la principal de todas es que Batman no mata. Eso está en todas las encarnaciones clásicas del personaje y canónicas, digámoslo así. Ha tenido sus ex abruptos en el pasado, obvio, sí. Pero en general es la línea que lo define a Batman y lo separa, primero sus contrincantes. Y segundo, de antihéroes como Punisher o Deadpool. Y hay varias cosas que esta serie para mí hace mal. Y deberían corregir para después si se puede. Antes de pasar eso, los invito a darle like al video y suscribirse al canal si les gusta el contenido. Estoy intentando llegar a los 10.000 suscriptores, así que para ustedes es solamente un click. Es una recomendación y a mí me ayuda un montonazo. Muchas gracias. Bueno, tengo mis notitas. Me vi los 10 episodios en un par de días, así que estoy medio mareado todavía. A ver, tenemos varios cambios, principalmente estéticos y es donde entra la parte progrewalk. Alfred es gordo, no es el típico Alfred. Esto está bien, está mal. A ver, no cambia mucho que el tipo sea gordo. Muchos de estos fans nuevos o esta gente con agendas personales te van a decir la primera aparición de Alfred, el tipo era gordo. Es verdad, no le vamos a decir que no. También se llamaba Alfred Beagle o Alfred Jarvis técnicamente. Apareció en Batman 16, creado por el escritor Don Cameron y dibujado por Bob Kane, que igual se sugiere que fue creado por los guionistas del serial de Batman de 1943, pero que DC encomendó hacer la creación del personaje primero en los cómics antes de que salga el serial. En ese primer cómic o en esos primeros cómics sí, Alfred estaba gordo, pero después en el serial, el actor que lo interpreta, William Austin, era flaco y tenía bigotito. Entonces, en Detective Comics 83, lo que hicieron fue llevar a Alfred a un lugar para que baje de peso y se deje crecer el bigote y se parezca a la versión del serial. A partir de ahí tenemos a la visión clásica de Alfred. Pero bueno, está bien, no pasa nada, es gordo. Supongo que en la serie van a hacer lo mismo. Querían arrancar bien desde atrás. Tenemos que los Gordon, el comisionado Jim Gordon y su hija Bárbara son afroamericanos. A ver. Ya en la película de The Batman, la del 2022, teníamos a un Gordon que era afroamericano. Jeffrey Wright lo interpreta. Me encanta Jeffrey Wright como actor, me parece genial y me pareció que actuó muy bien como Gordon. Entonces no es un cambio que me moleste tanto en Gordon, en Bárbara un poco más. Porque es pelirroja y parece que los pelirrojos en el cine tienen que siempre cambiar el tono de piel, pero bueno, en fin, no me gustó tanto que Gordon pareciera ser el Gordon clásico, pero no es amigo de Batman todavía. Entonces es un Gordon ya envejecido, que todavía no tuvo su relación con el vigilante. Eso me parece raro. O hacerle un poco más joven y por eso está todavía conociendo Batman, o hace que ya sean conocidos. No me gustó tanto la relación que tuvieron. Pero bueno, es el Gordon clásico, pese al color de piel, todo lo demás está idéntico. Bárbara sí es distinta, no es ni la bibliotecaria, ni ningún otro tipo de trabajo que ha tenido antes. Directamente la hicieron una abogada del Estado que la asignan para defender criminales. Acá es donde cambia realmente el personaje porque esta Bárbara defiende criminales que ella cree que no han sido favorecidos por el sistema, el Estado o lo que sea. Entonces intenta que las penas sean lo más leves posibles, o intenta sacarlos de prisión o lo que sea. Del otro lado tenemos a Hardy Dent, el fiscal del distrito, que intenta meter a cualquier tipo por cualquier razón en cana, porque quiere, o sea, en prisión, porque se está postulando al alcalde. Entonces cuanto más arresto mejor. Esta moralidad extraña que tiene Bárbara no me gustó para nada porque me hace acordar mucho a la moralidad de los progres en todo el mundo que no sé por qué defienden tanto a los criminales, a los que roban, a los que matan, a lo que sea. Entonces, ¿por qué está defendiendo esto? Hay un capítulo en el que pensé que iban a abordar esto y que ella cambia, de hecho, donde ella discute con su padre este asunto. O sea, la serie reconoce que hay una discusión para tener. Y a Gordon, obviamente, a Jim, no le gusta nada lo que hace la hija porque él es policía. Él tiene que sacar a los malos de la calle y, bueno, es más blanco y negro. Yo no soy un tipo blanco y negro, pero con algunas cosas sí. O sea, ya saben, a mí el Estado no me gusta. Mientras no te metas con la vida de la gente, la libertad de la gente y la propiedad de la gente, hacé lo que quieras, ¿ok? Convivamos. Pero esas tres cosas tienen que estar. Esa es mi ética y esa es mi moral. Ahora bien, estos criminales, en general, rompen esos tres códigos morales. Y en este capítulo, un criminal, al que ella intentó bajarle la pena lo máximo posible, pero igual fue a prisión, el tipo este pone una recompensa sobre ella para que la maten. Y al final del episodio, pareciera que ella entendió esto y acepta que no todos los criminales realmente necesitan ayuda. Dije, bueno, ok. Lo que hicieron fue poner esta cuestión actual del mundo en Bárbara, para que después ella se tenga que enfrentar a eso y aprenda que en realidad está mal ese relativismo. Pero después de ese episodio, Bárbara vuelve a lo mismo. Vuelve a intentar defender a Dent. A pesar de todo, a pesar de que Dent hizo una matanza terrible en un episodio, ella aún así lo defiende porque cree que hay bien en él. Todavía vale la pena. Es un tipo que puede ser recuperado. A ver, cuando vos mataste a 25 personas por venganza y claramente tenés un problema mental, que es el que tiene la doble personalidad, algo que lo está llevando a hacer esto, hay que tomarlo con pinzas. No es tan fácil. Bueno, en fin, eso con Bárbara. El gran, gran problema del primer episodio, que es muy malo, ok. El primer episodio es pésimo. El segundo ya mejora, el tercero está mejor. Pero el primero es malo. Y la gran cuestión que lo hace muy malo es que no está el pingüino, está la pingüina. Pingüin es mujer. Y yo, al principio no entendía qué estaba pasando. Si esa era una artista, si era la esposa del pingüino. Después nos dicen que esta mujer tiene hijos. Asumí que uno de esos era Oswald y que a la madre le iba a pasar algo porque la madre de Oswald es bastante complicada en los cómics. Pero no. Esta es la pingüina porque se llama Oswalda y sus hijos no se llaman Oswald. Ella es el pingüino, pero hecho mujer. ¿Por qué? No tiene ninguna necesidad este cambio. ¿Por qué le harías eso a una persona y a una mujer? El pingüino es de los personajes más raros, de los villanos más raros de Batman. Más feos. O sea, esto no lo pude aguantar. Me pareció muy malo. Después en el episodio 2 tenemos que está Montoya. Montoya obviamente es latina, está perfecto. Es lesbiana, perfecto. Eso está en los cómics. De hecho sale con la gente Sawyer de Superman. Pero no me gustó que en el episodio 2 ella resuelve todo el caso que muy buen episodio. Me gustó mucho con Clayface. Es el Clayface original. La verdad que me pareció genial. Hay muy buenas referencias también a Batman la serie animada. Pero no sé por qué ella resuelve todo y Batman lo único que hace es ponerle un micrófono y seguirla a todos lados y no hace nada. Batman es un personaje que está bastante bajado en importancia en la serie en general me pareció. Le dan mucha más bola a sus secundarios que a él. Tenemos una Harley Quinn que es distinta. Muy distinta. Acá pueden ver las diferencias. Es una Harley que ya es Harley Quinn. O sea, Harleen Quinzel ya es Harley Quinn y no conoció al Joker. Así que la emanciparon, la independizaron como personaje antes del hecho que la convierte en lo que es. Esto no me gustó para nada. Obviamente, soy bastante purista con estas cosas. Creo que Harley Quinn, creada originalmente para Batman la serie animada, es un personaje espectacular. Después fue bastante bastardeado tanto en cómics como en adaptaciones. Especialmente esa horrible asquerosidad que es Birds of Prey. Pero la Harley original es genial. La relación que tiene con el Joker es genial. El capítulo de Mad Love es digno de un Emmy. Creo que lo ganó. Uno ganó Heart of Ice y fue nominado Mad Love. Bueno, algo así. No me gustó esta Harley. Está bien, sí. Aparte tiene una cita con René Montoya. De nuevo, no me molesta porque Harley es bisexual porque sale con Poison Ivy aparte del Joker. Así que eso está bien. No es el problema la serie, ¿eh? Se ven distintas. De hecho, el trío que hacen Harley, Montoya y Bárbara es súper bizarro porque ninguna se parece demasiado como es. O sea, Montoya no es tan regordeta, discúlpenme. Es una tipa que se toma su trabajo y su profesión muy en serio. Entrena, está en forma, tiene que estar mucho más en forma que Bullock porque es la gran contraparte de Bullock. Después Montoya se convierte en The Question. O sea, no puede ser así. Catwoman está bastante bien, como dije, me gustó mucho la música con esos violines que me hacen acordar mucho a la que usaron para la versión de Michelle Pfeiffer. Catwoman, dear. Obviamente. ¿Qué puedo decir? Me inspiras. Es la Catwoman clásica, muy tradicional. Bueno, muy, muy, muy clásica. Así que, 10 puntos, me gustó. No es la de Year One, ¿ok? No pasa nada. Es una buena Catwoman, una linda relación con Batman. Y de hecho, con Harley está también el relativismo moral porque es una criminal, es una villana, está secuestrando personas para sus propios experimentos psicológicos. lo cual la parte la hace profesionalmente muy ambigua y muy detestable también. Pero al final del capítulo te quieren hacer creer que, no sé, es como que es buena, Bárbara la llora, Batman no dice nada. Es una criminal, es mala. Yo que he leído un poco de psicología, me doy cuenta de que es, es mala. Torturaba a gente psicológica y físicamente, los obligaba a hacer cosas que ellos no querían hacer. Por más que los tipos sean mala gente también, no es la forma. Entonces, así no, 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 no. Si eso es la subversión de antihéroes, mal vamos. El episodio 8 es curioso porque están en una feria ambulante y aparece Leslie Thompkins, un personaje que no suele aparecer en ninguna adaptación, lo cual es muy triste porque es un buen personaje. Me gusta mucho su relación con Alfred. Me gusta mucho que Bruce tenga a una figura materna como Alfred es su figura paterna. Esta Leslie Thompkins trabaja con huérfanos. En este capítulo tenemos a Dick Grayson, Jason Todd, Stephanie Brown y Carrie Kelly. Todos Robbins. Excepto Tim Drake, que es mi Robin preferido. Sí, me encanta Dick, pero Dick me gusta más como Nightwing. Jason me gusta mucho cuando está muerto y Tim me encanta como Robin. Es el Robin perfecto. Obviamente no iba a estar Damian Wayne porque es el hijo de Batman. Ahora, si bien es divertido verlos a todos juntos, no me gustó nada esto. ¿Por qué? Me estás diciendo que en la segunda temporada no vamos a tener Robin excepto que Robin sea Tim Drake en la próxima temporada y se pasen por el... Bueno, ya sabemos por dónde, a Dick, a Jason y a todos los demás. No me molestaría tanto porque me encanta Tim. De hecho, en la serie animada de los 90 tuvimos a Dick, después crece Dick y pasan directamente a Tim. Se olvidan de Jason, eso estuvo genial porque Jason todavía no había revivido en los cómics así que como que no hacía falta. Jason tiene el pelo pelirrojo que le puso Grant Morrison. Bueno, no se lo dio Grant Morrison, ya estaba en una versión anterior pero lo hizo famoso por eso. También una pequeña referencia a alias Great Ghost que es un libro que está leyendo Alfred en el auto y es obviamente sobre el capítulo de Great Ghost en Batman la serie animada. Sería el héroe que inspiró a Batman. Es muy bueno ese capítulo, vayan a verlo. Tenemos finalmente a Two-Face en los episodios 9 y 10 aunque lo lamento tengo que remarcarlo tiene la cara quemada del lado incorrecto él la tiene del lado izquierdo no del lado derecho no es tan importante pero el diseño no me gustó nada se lo ve como medio deforme pero no es muy elaborado no sé cómo es que este mismo equipo hizo a Clayface tan bien y a Two-Face tan mal no tiene ningún rasgo distintivo necesita tener un segundo color en la cara que sea lo que sea a ver generalmente es medio morado o rojizo pero en la serie animada lo hicieron gris funciona cuando son dos colores si es simplemente esto no tiene el mismo efecto a eso voy también me gustó mucho el plano final de Batman que obviamente es muy parecido al opening de Batman la serie animada y al final de todo tenemos una escena que ya introduce al Joker no me gustó mucho la voz perfecto ¿la recomiendo la serie? sí sí no está mal hay algunas cosas que les van a molestar mucho el primer episodio yo diría que se lo salten directamente porque no vale la pena empiecen directamente con el episodio 2 porque les juro que si ven el primer capítulo van a considerar no ver el resto que es lo que me pasó a mí vi el primer capítulo y estuve así de venir a hacer una review de ese episodio destrozándolo y no querer ver nada más hasta pensé que iba a venir de vuelta a Bruce Timm a hacer esa estupidez y juntar a Batman con Batgirl ya vieron todos supongo que la peli de The Killing Joke no solamente arruinan el cómic sino que meten todo eso que no sé qué le pasa a Timm con eso pero bueno en fin denle una oportunidad empiecen con el segundo episodio descarten el primero no necesitan ver el primero con el segundo para adelante van a disfrutarla un poco más capaz que no se aguantan las pequeñas cosas por ejemplo que Bullock no tenga un arco de redención me molestó si bien arranca como corrupto está bueno pensé que iban a darle un arco con Flash al final pero no lo hicieron entonces como que ya está no sé si ese personaje vuelve me gustó por ejemplo sí que Bruce empieza diciéndole Pennyworth a Alfred porque no lo valora demasiado y con el correr de la temporada va aprendiendo a aceptar a Alfred e integrarlo a su vida hasta que finalmente le dice Alfred eso fue genial pero bueno son las pequeñas cosas que la hacen genial visualmente genial muchas cosas que adaptan muy bien y por otro lado es horrible entonces yo siento que se juntaron un grupo de creadores que aman a Batman hicieron una serie buenísima y después vino un estudio un ejecutivo un departamento de diversidad equidad e inclusión esa boludez que ya no sirve más en Hollywood y les dijo bueno a este me lo hacen afroamericano a este me lo hacen más de pelo negro a esta me lo hacen más gordita a este me lo hacen más gordo esto que sean así esto que crean que los criminales son buenos estas dos que sean lesbianas en fin que digo esto estaba bien pero qué sé yo por qué tenés que forzar una relación entre Harley y Montoya que no tiene nada que ver y a Bruce no le conocimos una sola relación más allá de algo con Selena Jim Gordon no tiene relación Barbara no tiene relación el mismo Harvey Dent no tiene ningún tipo de relación y esos están casados o sea qué sé yo digamos siento que la mala adaptación de la serie que es muy mala en varios aspectos viene por ese lado espero que para una segunda temporada decidan eliminar todo eso y decir bueno vamos a quedarnos con lo bueno solamente con lo bueno y con eso si lo hacen así te acepto a los gordon afroamericanos y más no me molesta pero que adapten bien ahora les voy a preguntar a ustedes de los Robins que aparecieron ya sean los 5 canónicos de los cómics u otros como Carrie cuál es su Robin preferido y por qué déjenmelo en los comentarios muchas gracias a todos por haber mirado muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyándome y ayudándome a hacer este contenido les agradezco un montón lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias si vienen a Argentina y quieren apoyarme con un único pago tengo mi cafecito también se los agradecería muchísimo como le agradezco a mi amigo Ale Vitali que me está ayudando a componer música original para el canal pueden contactarlo en sus redes si necesitan también hacer música o seguirme en mis redes también a mí porque ahí aviso el contenido nuevo les recomiendo la review que hice de Deadpool y Wolverine para quedarse en esto del universo de los cómics y nos estaremos viendo en el próximo video corte en este cómic hay una historia escrita por Jerry Siegel y Joe Shuster si no me equivoco los creadores de Superman cuando todavía estos cómics traían varias historias y las publicidades son fantásticas se basen en la historia y se basa